Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Pues ya saben que quiero contarles algo muy importante para ustedes que deben saber. Acá como pueden ver, dice una camisa que tiene algo, ¿no? Aquí. Bueno, estoy de candidato para el concejal de la lista 12. Con Nery, con Abel, como primer concejal. Y aquí estoy yo, con todos los concejales, ¿no? ¿Lo pueden ver ahí? Claro que sí. Y ahí estoy yo. Más conocida como la doctora Cubanita, la doctora Nery Mendoza. Ella tiene un quirófano para el Cantón Caluma. Ella espera ganar para ella misma cuidar del quirófano ya que es muy valioso y no es recomendable que esté en manos de cualquier persona. Como saben, a la persona que le costó de su bolsillo, a esa persona va a cuidar más sus cosas porque sabe cuánto vale. Pero si se dona así por así al patronato y pues luego ponen cuidadores, trabajadores, lo van a dañar en un mes ni tanto. Ya no vamos a tener aquí un quirófano. Es por eso que necesitamos el voto de ustedes, señores calumeños. Se les agradece muchísimo la lista ID12, el izquierdo democrático. En vez de gastar en pancartas, caravanas, cierres de campaña, algo que no les va a durar para siempre, que de aquí a mañana ya se olvidan, se decidió mejor por optar comprar un quirófano ya que a Caluma le hace muchísima falta. Estimados hermanos calumeños, reciban ustedes un cordial saludo de mi parte, la doctora Nery Mendoza, más conocida por todos ustedes como la doctora cubanita. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles a todos ustedes por el apoyo que siempre he recibido de todos desde el día que yo llegué a Caluma y encontré aquí a mi segunda familia. Es la razón por la cual acepté este reto de participar en estas elecciones para retribuirles a todos lo que ustedes hicieron un día por mí. No voy a servirme del municipio, sino a servirle a mi pueblo. Por Caluma hoy, ay sí señor, Nery es la opción para progresar. No voy a dándozió. No voy a ir a cocinar. Gracias. 1000